Navidad, simple, es algo que se celebra Añualmente en el mundo entero como tradición Mes de amor, alegría, fraternidad, etc Es el mes más bonito de todos Hasta un cierto punto, claro está Porque no todo en la Navidad es bueno Como por ejemplo, imagínate que una persona vaya a tu casa A las 4 de la mañana con una orquesta sinfónica A hacerte bulla y a levantarte Oh vecino, fue el año nuevo ¿Dónde está su espíritu navideño? Venga conmigo Yo no sé cuál es el bendito motivo Otra cosa que me quilla de la gente Es la gente que viven prometiendo el 31 de diciembre Este año prometo rebajar Este año prometo hacer mi casa Este año prometo dejarte llevar vid Y cogerle el marido a la vecina ¿Y tú crees que esa gente cumple? Esto es lo que dicen Manito, te juro que este año que viene Mira por mi madre No vuelvo a beber más nunca Óyeme, ni una sola gota de alcohol Mira, jurado En el año entero No vuelvo a beber ni este Ni el que viene Ni el otro Te lo juro por mi madrecita santa Ni un traguito de alcohol No hay nada ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Tú verás No, 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 no Prometo que el año que viene No vuelvo a beber Por mi madre Que yo no le veo el sentido Te lo juro Que el año que viene Voy a tener 100 mil suscriptores Con la ayuda de mi Aparte de todo eso La Navidad también es hermosa En la familia Se reúnen los amigos Disculpa, disculpa Yo pensé que tú no ibas a hacer el video Porque como tiene un tiempito ya Ya disculpa, disculpa No vuelvas a hacer eso Pero ya canto de cabrón Va a hacer un lío Ya, ya ¿En qué estábamos? Hasta aquí el video de hoy Si te gusta dale like Suscríbete y compártelo Dejame un comentario Para saludarte en el próximo video Si te gustó el video Apóyame y compártelo Si el video llega A 500 likes Lo hacemos de nuevo O sea, este tipo de video Dejame un comentario ¡Suscríbete y compártelo!